Te presento a Lucas, un apasionado de la cocina y hoy tiene una beca para estudiar gastronomía. Vivo con mi hermano y mi mamá, éramos tres, o sea, cocinaba para mí porque si no lo comía y bueno, se fue dando así que ya fue mamá no cocina, Lucas cocina todos los días y cocina Lucas. Y decidí especializarme en eso. La oportunidad que me dio el programa de juventud del gobierno de la ciudad me parece excelente, o sea, hace rato, justamente el año pasado me preguntaba si había algo así y bueno, surgió esto y la verdad es una excelente idea. Yo creo que a muchos jóvenes les gustaría tener esta oportunidad, que es una oportunidad excelente para desarrollarse personalmente y para ingresar en el mundo laboral. Me está yendo genial, la verdad que el instituto está muy bien preparado, muy bien equipado, los profesores son de excelente nivel, así que les va a bárbaro. Dentro de 10 años yo me veo laburando afuera en un importante restaurante, tal vez en Italia, Nueva York.